La creatividad ha marcado siempre la vida de Jean-Christophe Bloquín, un francés afincado en Jerez con una mente en perpetuo movimiento. Aquí ha encontrado al amor de su vida, Carmen, y quiere quedarse para siempre. Nació en Tours, en la región central francesa, estudió bellas artes en Orléans, aunque su especialidad en cine y audiovisuales le llevó a París, donde trabajó en televisión y teatro. He trabajado de actor, he trabajado en informativo, en productora, he trabajado en el mundo de los yates, haciendo diseño y coordinación de reformas, todo el tema del interiorismo. Su pasión por los yates le llevó a vivir y trabajar un tiempo en Barcelona, antes de trasladarse definitivamente al sur. Sigue dedicándose al mundo de la interpretación, aunque lo compagina con talleres creativos donde enseña a modelar objetos con material reciclado, lámparas hechas con papel y perchas, agendas con la piel de unas gotas viejas, o mesas con piezas improvisadas en el más puro art deco. Vamos a iniciar un taller de manualidad para hacer regalos para mi vida. La gente va a fabricar objetos, pero el tema clave de la fabricación es que vamos a utilizar una cosa que es de moda, pero que es muy importante, es el concepto de reciclaje. Es decir, que tiramos muchas cosas, tenemos una actitud, un comportamiento realmente poco responsable, y no se aprovecha nada. Habla francés, inglés y español. Desde hace un año trabaja como codirector en la compañía Las Salvajes junto a Julián Ocle. Está ensayando una adaptación de Lorca, la casa de Bernata Alba, mezclada con bodas de sangre. En esta compañía trabajan 16 mujeres y 3 hombres, y llevan 3 años representando con gran éxito la comedia Las Salvajes por toda Andalucía. De España le gusta todo, el sol, la playa y también la montaña. Aquí es un país donde hay una calidad de vida y unas personas que son de corazón. Son gente encantadora. Realmente hay una ternura, un cariño que no hay, por ejemplo, en París o en otras partes del mundo, de Europa. Creo que la gente se ha envuelto, por la mayoría, bastante individual y fría. Nunca abandona su faceta de actor. Aquí lo vemos en su último casting para una empresa audiovisual sevillana. Y es que tiene un huelde muy polifacético. Te veo sombra. Esto es porque tienes el bolsillo vacío. Te voy a alegrar la mañana. Tengo un trabajo. Algo importante viene directamente de la reina.